Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles esta tarde. Les informamos que este evento está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma, para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla, pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. Les comentamos que durante esta semana hemos tenido distintas actividades con el tema de salud integral. Y bueno, hoy concluimos esta semana donde hemos trabajado distintas dimensiones de la salud integral y queremos conversar un poquito acerca de los mitos y realidades sobre la sexualidad y la anticoncepción. Bien, comentarles cuál va a ser la dinámica de esta noche. Durante el evento hemos habilitado el espacio de chat para que ustedes puedan a través de él hacernos sus consultas o preguntas y nosotras nos encargaramos de recolectarlas y dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. Bien, ahora para iniciar quisiera presentarles a la expositora del día de hoy. Ella es la doctora Kaylin Vega Acuña. Ella es médica cirujana especialista en la anticoncepción femenina y también tiene experiencia en atención a pacientes. Kaylin, buenas noches y bienvenidas. Un gusto contar con tu compañía en este espacio. Hola, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes el día de hoy para poder compartir y hablar de un tema que es tan importante, ¿verdad? Vamos a tratar de hablarlo de la forma más natural, más clara posible y vamos a estar, como lo decía la compañera, dando el espacio para sus preguntas, sus comentarios y sus consultas. Y al final vamos a estar haciendo una pregunta de la charla y la persona que conteste de manera correcta, vamos a estar rifando un difusor. Entonces, para que puedan prestar atención durante la charla. Excelente, gracias Kaylin. Bueno, te dejo compartir pantalla y te cedo el espacio para que puedas iniciar con el tema del día de hoy. Ok, perfecto. Listo, creo que ahí ya deberían de estarme viendo la presentación. Nada más me confirman. Ya vemos tu pantalla. Listo, bueno, entonces yo soy la doctora Kaylin Vega, soy especialista en anticoncepción femenina y la representante de la línea de salud femenina de GUTIS, que es un laboratorio farmacéutico nacional. Entonces, el día de hoy vamos a hablar mitos y realidades de la anticoncepción y la sexualidad. Vamos a empezar con un poquito de estadística. Ok, dice que estos son estadísticas de América Latina. De acuerdo, entonces no distan mucho de la realidad de nuestro país. Dice que cerca de 21 millones de adolescentes entre los 15 y los 19 años van a quedar embarazadas y hasta 12 millones dan a luz cada año en países similares al nuestro, verdad? De renta media baja y vemos pues que son embarazos adolescentes. La gran mayoría son embarazos no planificados con todo lo que esto conlleva. Al menos 777 mil de estos 21 millones van a ocurrir en niñas que son menores de 15 años. Entonces vemos lo que esto implica, verdad? Una una niña dando a luz a otro niño, verdad? Con todas las complicaciones, no solo físicas, sino también este a largo plazo que esto puede tener. Hasta 10 millones de estos embarazos no son planificados. Las complicaciones que hay para mujeres entre los 15 y los 19 años en una gestación tanto para la madre como para el bebé, pues van a ser bastante importantes. Tanto que es la principal causa de muerte en adolescentes en todo el mundo. Complicaciones durante el embarazo. ¿Por qué? Porque el organismo de una mujer termina de desarrollarse de manera completa y está preparado para un embarazo aproximadamente a los 21 años, de acuerdo? Entonces cuando el embarazo ocurre en estas mujeres de menos de 18 años, 15, 16 años, las complicaciones pues son más frecuentes. Ocurren cerca de 5.6 millones de abortos en mujeres embarazadas, de acuerdo? Cada año y al menos 3.9 millones de estos embarazos van a ser de estos abortos, perdón, van a ser abortos inseguros, de acuerdo? Entonces esto va a elevar aún más las tasas de morbilidad y de mortalidad, de acuerdo? Estas son estadísticas del año pasado. Estadísticas de nuestro país, como les comentaba, no distan mucho de esa realidad. El año pasado hubieron 4.850 nacimientos de madres que eran adolescentes, es decir, mujeres menores de 18 años. Hubieron 197 nacimientos cuya madre era menor de 15 años y hubieron 81 nacimientos cuya madre era mayor de 45 años, que esta es como la otra cara de la moneda, ¿verdad? Así como las complicaciones y el riesgo es mayor cuando son mujeres menores de 18 años, cuando ya son mujeres mayores de 45 también hay un mayor riesgo de complicaciones, tanto para el bebé como para la madre, de acuerdo? Entonces en algunas ocasiones no se promueve tanto la anticoncepción para este grupo de grupo de mujeres ya ha pasado los 45, sin embargo, hay que saber que mientras una mujer tenga su periodo mes a mes y no esté con la menopausia y es sexualmente activa, puede quedar embarazada, de acuerdo? Entonces esto es lo que vamos a tratar de ir conversando para ver cómo podemos quitarnos de la mente, los mitos y este las las cosas que se dicen de la anticoncepción y que podamos tener acceso a métodos anticonceptivos que sean seguros y eficaces. Hasta 47 millones de mujeres en países de renta media y baja no van a tener acceso a anticonceptivos y esto va a provocar hasta 7 millones de embarazos no planificados en los próximos seis meses, ¿verdad? Entonces en Costa Rica, aunque sí es esta parte de nuestra realidad, gracias a la seguridad social que tenemos en nuestro país, pues sí hay un mayor acceso a métodos anticonceptivos y justamente lo que hoy queremos hacer es que los podamos utilizar de la mejor manera para prevenir un embarazo no deseado y las complicaciones que implica un embarazo que no fue planificado. Ok, por acá tenemos un poquito lo que es el sistema reproductor femenino, ¿verdad? En la pantalla podemos ver lo que son los ovarios, también tenemos las trompas de falopio, tenemos el útero más hacia la parte externa a la vagina y el cuello del útero al final de la vagina, ¿de acuerdo? Acá tenemos como un zoom, ¿verdad? De lo que sería el ovario, vamos a tener estos folículos en proceso de maduración. Un dato muy importante es que un folículo que está listo para ovular lleva un proceso de tres meses de maduración, ¿de acuerdo? Entonces pasados tres meses el folículo se rompe y libera el óvulo, el óvulo viaja por la trompa y a su vez los espermatozoides suben por la vagina, acceden al útero, viajan por la trompa para encontrar el óvulo. Una vez que ellos se encuentran se produce la fecundación y esto da como resultado un embarazo, ¿de acuerdo? Entonces así es como se produce la ovulación. Obviamente esto lleva mucho más, ¿verdad? Un juego hormonal muy importante, pero en términos generales ovulamos y este el óvulo viaja a la espera de encontrar el espermatozoide una vez que se encuentran ocurre la fecundación y posteriormente se desarrolla el embarazo. El ciclo menstrual es el periodo que pasa entre un primer día de la regla y el siguiente día de la regla, ¿ok? En algunas ocasiones o cuando nos pregunten cuándo fue su última regla siempre vamos a decir el primer día que sangramos. Ese es el día uno del ciclo y contamos hasta el siguiente primer día, es decir, hasta el próximo sangrado. Este sangrado debería de durar más, este ciclo, perdón, debería de durar aproximadamente 28 días, ¿de acuerdo? Entre 21 y 35 en un promedio de 28 días. En cuanto al sangrado, pues una vez que no se produce el embarazo, el endometrio, que es la capa más interna del útero, se va a descamar, se desprende, y eso es lo que nosotros vemos como el sangrado menstrual. ¿Cuánta es la cantidad normal? Entre 5 y 80 ml, ¿verdad? Con una duración de aproximadamente 4 a 8 días, ¿verdad? Siendo los primeros días los más abundantes y ya hacia el día, ¿verdad? 5, 6 prácticamente queda solo un manchado. Lo que se salga de este parámetro, pues ya lo vamos a considerar anormal, ¿verdad? Mujeres que sangran más de 8 días o en mucha cantidad, tienen que revisarse, ¿verdad? Ok, para esta parte vamos a comenzar con lo que serían los mitos y las realidades. Yo voy a ir compartiéndoles los mitos y como gusten, puede ser por el chat. Acá voy a tener el chat abierto. Ustedes me pueden escribir, ¿verdad? Pueden escribir qué piensan, si lo han escuchado, si no lo han escuchado, si creen que es cierto, si creen que es mentira, si les ha pasado, ¿verdad? Y acá pues vamos a ir conversando. Ok, el primer mito dice, existen días seguros para que una mujer no quede embarazada. O sea, casi que días que yo digo, en estos días tengo relaciones y no hay posibilidad de que yo quede embarazada. ¿Será cierto esto? ¿Qué piensan? ¿Será posible que hayan días donde sin planificar la mujer no pueda quedar embarazada? Ok, Valeria dice falso, Melanie dice falso, Pamela Vadilla dice si es cierto, Paola dice falso, ok. Si es cierto dice Viviana, ok. Bueno, la realidad es que sí hay días en los que una mujer puede tener relaciones sin protección y no quedar embarazada. El detalle está en que estas mujeres son una minoría bastante, bastante pequeña, várgara redundancia. ¿Por qué? Porque son mujeres que tienen que llevar un proceso de por lo menos seis meses a un año de estudio de su ciclo menstrual. Número uno, tienen que ser sumamente regulares, es decir, mujeres que sangran el mismo día, todos los meses, con dos o tres días más máximo de retraso o de adelanto, ¿verdad? Eso número uno, deben ser mujeres extremadamente regulares, mujeres que aprendan a predecir de manera exitosa su periodo ovulatorio, ¿de acuerdo? Eso número dos, mujeres que conozcan su moco cervical para saber el momento en el que el moco cervical cambió y esto nos habla de ovulación, mujeres que tomen la temperatura basal todos los días en la mañana antes de iniciar con cualquier actividad del día y la realidad es que esto no se cumple para todas, ¿de acuerdo? Entonces, una escasa minoría de mujeres que tienen, que cumplen todos estos requisitos pueden llegar a predecir cuál es su día de ovulación y entonces manejarse en relación a los días que son infértiles, ¿de acuerdo? Otro problema que tiene este detalle es que se dice que la ovulación ocurre más o menos al día 14 del ciclo, ¿de acuerdo? Siete días antes y siete días después no se puede tener relaciones todavía, entonces ahí ya llevamos 15 días. Si a esos 15 días le sumamos aproximadamente cinco días de menstruación, ya vamos contando 20 días en los que no podríamos tener relaciones. Eso nos dejaría para estas mujeres que sí cumplen con todos estos requisitos que les comento aproximadamente siete días para poder tener relaciones sexuales de manera segura, que a la gran mayoría pues les parece que es bastante poco, ¿verdad? De siete a diez días quedarían para poder tener relaciones de manera segura según este método, ¿de acuerdo? Entonces tampoco es una realidad que se cumple para la gran mayoría porque a la gran mayoría pues le gusta tener un poco más de libertad en cuanto a los días que pueden tener relaciones. Este método funciona, como les digo, en una escasa cantidad de mujeres que cumplen con todos estos requisitos y que han aprendido a predecir de manera adecuada cuáles son sus días no fértiles, ¿de acuerdo? Estos métodos por lo general se utilizan más cuando las mujeres buscan quedar embarazadas que cuando no quieren quedar embarazadas. Dice acá Yesenia Aguando, entonces no se puede decir del todo que es verdadero, ¿correcto? No es del todo verdadero. A las mujeres que cumplen todos estos requisitos y aprendieron y que son súper exactas, que han estudiado su ciclo, que conocen su foco cervical, que se toman la temperatura basal y que están dispuestas a sacrificar casi que 20 días de relaciones sexuales, ¿verdad? Se puede decir que sí. Sí pueden haber esos días donde ellas saben que no son fértiles y pueden tener relaciones. Sin embargo, para la inmensa mayoría de mujeres esta realidad pues no se cumple. Ok, ese fue el primero. Ok, vamos a avanzar. Elin, tenemos otra pregunta muy importante en relación a lo que estabas explicando en la realidad anterior, que nos preguntan sobre el concepto de temperatura basal, ¿qué es temperatura basal? Tal vez las chicas y o todas las personas que nos acompañan no lo tienen muy claro, entonces agradecemos que nos puedas contar. Claro que sí. Ok, en cuanto a lo que sería la temperatura basal, cuando estamos buscando planificar con un método natural, hay que tener en cuenta el moco cervical y la temperatura basal. Estos dos son los que nos ayudan a predecir el día de la ovulación. Entonces, la temperatura basal es que con un termómetro todos los días antes de levantarme yo me voy a tomar la temperatura bocal o axilar. Me espero ahí, eso sí, antes de levantarme, de poner un solo pie fuera de la cama. Cuando yo abro los ojos, lo primero que hago es que me tomo la temperatura. Y se dice que cuando estamos cerca de la ovulación, nuestra temperatura va a tener un alza de aproximadamente uno o dos grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, es así como yo puedo decir, ok, venía los primeros 13 días del mes con 37.5, digamos, perdón, 36.5, 35.5. Hoy me tomé la temperatura y tengo una alza, una leve alza de aproximadamente un grado centígrado. Entonces, cuando yo veo esa alza en la temperatura que me tomo todos los días, yo digo, ya estoy cerca de la ovulación. Igual con el moco cervical. Vengo analizando mi moco cervical y cuando lo veo más filante, es decir, como más pegajosito, ok, estoy cerca de la ovulación. Entonces, temperatura basal es justamente eso. Me tomo la temperatura todas las mañanas antes de iniciar con mi día, antes de hacer cualquier cosa, me tomo la temperatura y la noto. Cuando noto esa leve alza de aproximadamente un grado centígrado, entonces, sé que estoy cerca de la ovulación. Igual con el moco cervical. De todos los días me voy fijando, me voy fijando y cuando ya noto que el moco cervical está más filante, ¿verdad? Como un poquitito más pegajosito, entonces sé que estoy cerca de la ovulación. Por eso es que a veces es tan complicado predecir de manera certera cuándo estamos ovulando, ¿verdad? Hay mujeres que llegan a conocerse súper bien y ellas saben, ay, si ya mañana voy a ovular. Pero como tiene ese rango, uno dice siete días antes, siete días después de la ovulación, es mejor no tener relaciones, porque no se puede predecir de manera 100% segura el día que ovulamos. Eso solo podríamos verlo estando pegados, ¿verdad? Y como con un ultrasonido al ovario esperando a ver cuándo ocurre la ovulación. Ahora hay cintas reactivas también en las que se orina, ¿verdad? Como una prueba de embarazo y ellas marcan más o menos el momento del ciclo en que estamos. Pero bueno, implica todo esto que les venía comentando. Voy a, por aquí se me perdió el chat, entonces creo que ya no puedo ver las consultas. Vamos a ver si puedo. De momento no tenemos más consultas. Ok, ok, es que se, ok, listo, ya lo encontré para poder ir viendo. Listo, el siguiente mito que tengo por acá es si una mujer puede quedar embarazada si tiene relaciones durante la menstruación. Ustedes qué dicen, lo han escuchado, este, es verdad, es mentira, si tengo relaciones mientras estoy con la regla, no puedo quedar embarazada, estoy protegida. ¿Qué opinan? Vamos a ver si alguien se anima. Ok, Pamela dice, depende de cada mujer. Sí se puede quedar embarazada, dice Ignacio. Yesenia dice, creo que es como incierto. Paola dice, he escuchado que no puede quedar embarazada durante la menstruación. Ok, perfecto. Bueno, la realidad es que sí se puede quedar embarazado durante la menstruación. Número uno, porque hay sangrados que no necesariamente son menstruales, ¿verdad? Una mujer puede tener distintos tipos de sangrados durante el mes, no de manera frecuente, ¿verdad? Pero puede ser que yo tenga un sangrado y no sea una menstruación y puedo tener sangrados que no necesariamente impliquen que ya ovulé o que no he ovulado, ¿de acuerdo? Entonces, por lo general, en la mayoría de mujeres, la ovulación, cuando no hubo fecundación, sí está ligada a la menstruación, pero no en todos los casos. Entonces, no es lo más frecuente, pero sí, sí es posible que una mujer tenga relaciones durante la menstruación sin protección y quede embarazada. Más adelante vamos a ver otros mitos que nos van a explicar también por qué es que aún teniendo relaciones con la menstruación, las mujeres pueden quedar embarazadas. Hay una cosa y es un fenómeno que puede ocurrir y es dos ovulaciones en un mismo mes, ¿verdad? Entonces, de repente ovulé, no hubo fecundación en esa ovulación, tuve mi sangrado y digamos que tuve relaciones en los últimos dos, tres días de la menstruación. Y de repente, posterior a la primera ovulación hubo otra y en esa se produce el embarazo, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente ver la regla implica que no pueda ovular de nuevo y que no pueda quedar embarazada. Como dije, esto no es lo usual, pero puede suceder y las mujeres eventualmente podrían quedar embarazadas. Entonces, no es lo recomendable. Ahora, no se recomienda tampoco tener relaciones sexuales durante la menstruación porque eso puede aumentar el riesgo de infecciones vaginales y de infecciones urinarias, principalmente en la mujer. Eso por un lado. Entonces, no es que no se pueda, ¿verdad? Y si ustedes tienen un buen método de planificación, no hay ningún problema, pero si no tienen un método de planificación que por lo menos les ofrezca un 90-99% de efectividad anticonceptiva, pues sí, si tienen relaciones hay cierto grado de riesgo de que con la regla una mujer pueda quedar embarazada. Ok. Esta es muy similar a la primera, ¿verdad? Si son realmente los métodos anticonceptivos naturales seguros. Este que les comentaba se llama el método sintotérmico o el método del ritmo también, algunas personas lo conocen como con ese nombre y justamente se trata de eso, ¿verdad? Predecir los días en los que soy fértil y dejar para tener relaciones sexuales los días en que no soy fértil. Se cumple justamente lo que les explicaba al inicio, no es una realidad para todas las mujeres, sino todas están dispuestas a reducir tanto el periodo de tiempo en el que pueden tener relaciones, ¿de acuerdo? Entonces este prácticamente que ya está contestado. Realmente se utilizan más cuando la mujer busca un embarazo que cuando está buscando prevenirlo. Ok. Esto es bastante frecuente, este error lo cometemos bastante, ¿verdad? Entonces, dice, es seguro guardar los preservativos en la billetera hasta que los necesitemos, ¿verdad? Yo siempre les digo, muchas veces andan el condón en el bolso, en la billetera, digamos las mujeres en el bolso andan que las llaves, que si estamos estudiando lapiceros, tijeras, anda por ahí el preservativo meses hasta que se presenta la oportunidad, ¿verdad? Este, y de repente en el calor de la relación sexual, abrimos el preservativo, no nos fijamos si estaba vencido, si estaba roto, ¿verdad? Entonces, tengo dos preguntas, a ver quién se anima, ¿verdad? Acá a contestar. Número uno, si es seguro andarlo ahí en la billetera hasta que se presente la oportunidad, ¿verdad? Y número dos, ¿cuánto tiempo creen ustedes que se puede andar un condón en el, digamos, en el bolso o en la billetera en caso de que se presente la oportunidad? Vamos a ver si, este, ¿qué nos ponen en el chat? Ok, ponen, no es para nada seguro, no depende, no es seguro. Ok, no es seguro andarlo en ningún lado, no es seguro. ¿Cuánto tiempo creen que lo pueden guardar? Ya sea en la billetera, en el bolso o, digamos, en la casa. Una semana. Depende, una semana ponen, una semana. Ok, ok, bueno, sí, definitivamente, pues no es recomendado andar el preservativo con uno, ¿verdad? En la billetera y los hombres que casi siempre andan en la billetera, en la bolsa y se sientan y ahí, ¿verdad? Va el condón. No es lo recomendado. Lo que sí se recomienda es tenerlos en un lugar fresco, en un lugar donde no les dé directamente el sol. Y ellos tienen una vida útil de aproximadamente un mes, ¿de acuerdo? El detalle es que por lo general, si no son sexualmente activos con frecuencia, el condón por allá queda y de repente pasa más de un mes, dos meses, tres meses, seis meses y ahí está el condón. Y en la relación sexual, como les decía, muchas veces en este, o sea, en el calor de la relación, pues no nos fijamos. Si el preservativo está bien guardadito, digamos, como les decía, en un lugar fresco, donde no tenga contacto directo con ese tipo de artículos que lo pueden dañar, lapiceros, tijeras, que lo puedan romper, él puede permanecer, ¿verdad?, perfectamente hasta aproximadamente un mes. Entonces, acá pone Ignacio la fecha de caducidad, ¿cómo funciona? A veces marca un año, ¿correcto? Dependiendo de la marca, hay que fijarse en el preservativo, ¿verdad? La gran mayoría o la recomendación es que no sea más de un mes, ¿verdad?, por funcionalidad y por, como les decía, si ya ha pasado más de un mes y no he necesitado el preservativo, fácilmente un mes después se convierte seis meses y hasta un año y, ¿verdad?, hasta que se nos presenta la oportunidad. Entonces, siempre es muy importante cuando lo compren, cómprenlo cuando ustedes sepan que lo vayan a utilizar. Y si lo quieren tener, por si acaso, ¿verdad?, siempre fíjense en el momento de la compra cuál es la fecha de vencimiento, ¿verdad? Pero sí, definitivamente no les recomiendo andarlo por ahí, ¿verdad?, en el bolso, en el bulto, en la billetera, llevando sol, chocando con todo, cuanta cosa, ¿verdad?, andamos con nosotros, sino en un lugar fresco, guardadito, ¿verdad?, que no le pegue directamente el sol, que no tenga contacto con estos artículos y siempre verificar la fecha de caducidad. Ok, este es otro que se relaciona, es suficiente utilizar el preservativo únicamente durante la eyaculación. Vamos a ver, es muy frecuente, muy frecuente que cuando se utiliza el preservativo como método de planificación, no se utiliza de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta de utilizar el preservativo? Bueno, se tiene que colocar desde antes de la penetración, ¿ok? Y esto en la mayoría de casos no sucede, se coloca en el preservativo cuando ya desean finalizar la relación sexual y ya van a eyacular, ¿de acuerdo? Esto es de lo más frecuente y esto, lógicamente, ya de por sí un condón es aproximadamente entre un 85-90% efectivo para prevenir un embarazo, haciendo esto se le disminuye pues bastante la efectividad. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Es posible que yo quede embarazada si utilizo el condón únicamente cuando ya mi pareja va a eyacular o no es posible? ¿Qué dicen ustedes? Ok, Pamela dice si es posible, Yesenia dice si es posible. Ok, bueno, efectivamente, ¿verdad? Hay un líquido que lubrica el pene para prepararlo para la relación sexual que se llama líquido preseminal. Este líquido preseminal tiene una gran cantidad de espermatozoides que son perfectamente funcionales y que pueden viajar a través del útero por la trompa y dar como resultado un embarazo. Si es posible, lastimosamente, carita triste, ¿verdad? Correcto, hay riesgo de embarazo. Ok, entonces vemos que efectivamente así es. Si queremos utilizar el condón como método de planificación, de verdad, teniendo en cuenta que si tenemos relaciones sexuales esporádicas, el preservativo es casi que el único método anticonceptivo que nos puede prevenir de enfermedades de transmisión sexual. Bien, pero sí se limita mucho la espontaneidad de la relación sexual. ¿Por qué? Porque lo normal es, o no lo normal, sino lo adecuado es colocarlo desde antes del inicio de la relación sexual, ¿de acuerdo? Desde antes de que ocurra la penetración. Entonces, si queremos un poco más de libertad en este sentido y tenemos ya una pareja estable de la que no nos preocupa tanto contraer una enfermedad de transmisión sexual, que aún así, pues, nunca hay que confiarse, pues, podemos buscar otro método que nos ofrezca más libertad, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta esto si queremos planificar con preservativo. Ok, vamos a ver qué dicen de esta. Lavarse, bañarse, levantarse de inmediato u orinar puede evitar que tengamos un embarazo. ¿Ustedes qué dicen? Entonces, yo tuve relaciones, pero apenas terminamos, me levanté y fui y me lavé, ¿verdad? Y yo sentí todo ahí donde bajó. Entonces, nada quedó adentro. ¿Qué dicen ustedes? Ok, Paula dice, no creo, falso, no, no es cierto. Oscar dice, depende. Ok, Badria dice, falso, pero funciona para prevenir infecciones. Eso he escuchado. Merlani dice, falso. Ok, efectivamente, sí se recomienda que una mujer antes de pasados 10 minutos de finalizada la relación sexual se levante para orinar. Esto con el objetivo, justamente como lo mencionaban, de prevenir infecciones vaginales e infecciones del tracto urinario. Esto sí nos ayuda. Sin embargo, no tiene la capacidad de prevenir un embarazo. O sea, el hecho de que yo me levante y vaya a orinar o me lave inmediatamente después de la relación sexual no va a impedir un embarazo. No se puede utilizar como un método de planificación. ¿De acuerdo? Dice, para los hombres dicen que la orina mata a los espermatozoides en el líquido preseminal por el alto pH. Vamos a ver, es difícil que un hombre pueda orinar cuando tiene una erección y cuando eyacula. O sea, es el mismo conducto por el que salen ambos fluidos, ¿verdad? Tanto la orina como el semen, los espermatozoides. Entonces, no sé si hablas de la misma orina del hombre, ¿verdad? Pero difícilmente van a poder salir los dos al mismo tiempo. Eso no sucede. Por lo general, una vez que han eyaculado, les cuesta porque, ¿verdad? Como les digo, es un mismo orificio para ambos fluidos. Si te refieres a la orina de la mujer, no es lo más adecuado, ¿verdad? Justamente porque te decía, tanto para prevenir infecciones en mujer y hombre, no se recomienda. Entonces, yo no lo recomendaría como para usarlo de manera, digamos, de manera constante como un método anticonceptivo, porque número uno, no está comprobado, ¿verdad? Y número dos, podría aumentar el riesgo de infecciones, tanto en la mujer como en el hombre, ¿verdad? Dice antes de las relaciones. No, no necesariamente, ¿verdad? Cuando uno está bloqueado, el otro no, ¿verdad? Uno sale y el otro está bloqueado. Es así como funciona. Entonces, muy difícilmente vayan a poder salir ambos por el mismo conducto al mismo tiempo. No sucede así. O no sé si no te estoy entendiendo muy bien la pregunta, pero yo les recomendaría, ambos pueden orinar antes y después de la relación sexual. Esto no va a prevenir un embarazo, pero puede prevenir infecciones en ambos, ¿de acuerdo? Y no lo recomendaría como para usar como método de planificación, porque realmente no tiene base científica. Ok. Vamos a ver qué dicen de esta. Los espermatozoides pueden sobrevivir varios días en el cuerpo de una mujer posterior a una relación sexual. ¿Ustedes qué dicen? Pónganme si sí o si no y cuántos días creen que pueden sobrevivir. Sí, la respuesta es sí. ¿Cuántos días creen? Ok, Pamela Abadilla dice, hasta una semana. Sí, creo que cinco días, dice Paola. Ignacio dice cinco días. Cierto, he escuchado que cinco días, 48 horas. Ok, Yesenia, te repito la pregunta. ¿Cuánto tiempo pueden durar los espermatozoides vivos en el cuerpo de una mujer? Ok, efectivamente pueden durar hasta cinco días, cinco días activos y funcionales en el cuerpo de una mujer a la espera de un óvulo. Es justamente por esto que les comentaba lo de los métodos anticonceptivos naturales, ¿verdad? De repente una dice, bueno, ya ovulé, ya tuve mi sangrado, listo, ¿verdad? Tuve relaciones, de repente se produjo una segunda ovulación, porque a veces puede suceder y los espermatozoides por ahí andaban al tercer día después de la relación todavía pibitos y coleando literalmente y se produce una fecundación y por lo tanto un embarazo. Entonces sí, los espermatozoides pueden durar hasta cinco días vivos y a la espera de una ovulación y las mujeres pueden quedar embarazadas. Justamente por eso es que se recomienda que no se tengan relaciones sexuales cuando se planifica con un método natural ni siete días antes ni siete días después del momento de la ovulación, que se cree que es el día 14 más o menos. Ok, esta es súper frecuente. Doctora, vieras que empecé a tomar pastillas y siento que he subido demasiado de peso. Doctora, vieras que me empecé a inyectar y siento que he subido demasiado de peso. Ustedes que dicen, ¿es verdad o es mentira? Los métodos anticonceptivos hormonales pueden hacerme subir de peso. ¿Qué dicen? Paula dice, ¿verdad? Depende del metabolismo de la persona, depende del organismo de la mujer. Depende, conocí tres chicas que sí subieron de peso. ¿Inyectar qué? Digamos la inyección del mes, la inyección anticonceptiva, ¿verdad? Que empiezan a inyectarse como método de planificación y sienten que suben de peso. Es verdad, dice Merlin. Ok, es verdad que ciertos anticonceptivos hormonales pueden aumentar el peso de las mujeres. Por ejemplo, el implante subdérmico, que se conoce más comúnmente como implanón, ¿verdad? Este sí, en estudios se ha demostrado que puede aumentar hasta 1.5% del peso total anual en ciertas mujeres, ¿ok? En el caso de las pastillas de planificar, la gran mayoría se ha visto que no te pueden hacer subir de peso en grasa, en kilos de grasa. La única manera en la que esto puede ocurrir es que comamos más calorías de las que estamos gastando. Pero una queja que sí es muy válida es la retención de líquidos. O sea, usualmente lo que aquejan como que están subiendo de peso es más bien que están reteniendo más líquidos, se sienten más hinchadas y, por lo tanto, digamos, se pesan y sí, ven como que están subiendo de peso. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día tenemos anticonceptivas que vienen mucho mejor formuladas, que tienen incluso derivados de diuréticos que nos ayudan a perder el peso, que se puede retener, que nos ayudan a perder el líquido, que se puede retener durante el día y nos ayudan a no retenerlo, ¿verdad? Entonces, realmente subir de peso en grasa, no, ¿verdad? Pero sí, la gran mayoría lo que aqueja es pueden retener más líquido y entonces, en consecuencia, siento que he aumentado de peso. Pero, como les decía, hoy, por ejemplo, que les vamos a presentar Primavela como anticonceptivo, Primavela tiene un derivado de diurético que me ayuda no solo a no retener líquido, sino a perder el líquido que puedo retener por el día a día, porque comí mucha sal, porque no tomé suficiente agua, porque pasé mucho tiempo de pie, ¿verdad? Pero, de peso en grasa, la gran mayoría de anticonceptivas han demostrado no tener efectos sobre el metabolismo basal, ¿verdad? Entonces, realmente ni aumentan ni bajan de peso. Veo que hay bastantes preguntas, pero vamos a esperar al final, porque veo que sí son ya preguntas más específicas, entonces, al final vamos a estar contestando algunas de estas, ¿verdad? Incluso, bueno, hay varias que ahorita en los mitos que vienen, pues se contestan, ¿verdad? Este es otro muy frecuente, veo que muchas chicas cuando ya llevan dos, tres años, cinco años de utilizar las pastillas, se preocupan por perder la fertilidad, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué dicen? Si tomo mucho tiempo las pastillas, ¿puedo llegar a quedar infértil? Valeria dice no. Paola dice no. Yesenia dice falso. Ok. Carolina dice no. Ok. Efectivamente, esto es 100% falso, ¿verdad? Justamente por eso, como médicos, somos tan enfáticos en recordarle siempre, hay que tomar una pastilla, por ejemplo, si es con pastillas de planificar una, todos los días a la misma hora para la máxima efectividad. Si se están inyectando, inyectarse el mismo día, todos los meses, ¿verdad? Justamente por esa reversibilidad que tienen estos métodos anticonceptivos es que somos tan enfáticos en que haya una toma muy disciplinada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el momento en que deja la pastilla, en el momento que no se inyectó, el riesgo de embarazo aumenta porque la fertilidad se conserva, ¿de acuerdo? Entonces, eso es completamente falso. A veces, no sé, escuchan decir que si ya llevan mucho tiempo, tienen que parar unos dos meses para desintoxicar. Esto también es falso. Eso aumenta el riesgo de sangrado, el riesgo de embarazo. No hay que tener miedo de consumir medicamentos que son seguros y aprobados por la FDA. Más bien, puedo tener más descontrol si suspendo el anticonceptivo que ya me caía súper bien y lo vuelvo a iniciar posteriormente, ¿verdad? Entonces, es completamente falso que los métodos anticonceptivos hormonales a largo plazo o a mediano o corto pueden llegar a causar infertilidad. Esto no es cierto. Ok. Usos de las pastillas anticonceptivas, ¿verdad? Muchas veces me pasa cuando estamos con las chicas, ¿verdad? Que llegan a consultar, que no, es que yo no ocupo planificar porque realmente no soy sexualmente activa o no soy sexualmente activa con frecuencia, ¿ok? ¿Sirven únicamente las pastillas para prevenir un embarazo no planificado? ¿Ustedes qué dicen? Ok. Carolina Pérez dice falso. Pamela dice no. Paola dice que no. Yesenia dice falso. Merlin, falso. Ok. Completamente, ¿verdad? Las pastillas de planificar son medicamentos que hoy en día tienen mucha versatilidad y han avanzado muchísimo, ¿verdad? A veces es un poco triste que hay personas que todavía creen que estamos en los 80, 70, cuando apenas estábamos descubriendo las anticonceptivas y eran pastillas con dosis muy altas que daban muchos efectos secundarios. Hoy en día son medicamentos que, ok, como dice Ignacio, nos ayudan a regular el periodo, en mujeres que son muy irregulares, nos ayudan a disminuir la cantidad del sangrado, en mujeres que tienen un sangrado de mucha cantidad, también nos ayudan con acné, con cabello graso, con piel grasa, ¿verdad? Entonces vemos que no únicamente nos ayudan para prevenir un embarazo y siempre les digo, ok, puede ser que ustedes no sean sexualmente activas con frecuencia, pero si tienen relaciones esporádicas, eso no impide que queden embarazadas. Entonces casi siempre les digo, es un ganar-ganar, van a estar 99.9% protegidas contra un embarazo no deseado y además si tienen algún problema con su regla, con ovario poliquísico, con acné, con piel grasa, cabello graso, menstruación dolorosa, abundante, pues también les va a ayudar bastante con estos temas. Ok, esta es muy frecuente, hoy en la mañana daba una charla y nadie había escuchado este y me sorprendí mucho porque yo desde que estaba en la escuela y en el colegio lo escucho. Ustedes lo han escuchado y que dicen, las pastillas, compro un paquete, las majo y se las pongo al champú y el pelo me crece súper bonito, súper rápido y súper brillante. Ustedes que dicen, lo han escuchado, lo han hecho, funciona, no funciona, Ok, Fabi Lavadilla dice, es verdadero, muy efectivo. Vamos a ver si alguien más lo ha escuchado, yo me sorprendí bastante. Ok, Yesenia dice, sí, lo escuché y lo utilicé. Ok, bueno, realmente esto no es cierto, ¿verdad? Realmente lo que hace crecer el cabello siempre o en la mayoría de los casos va a venir desde el interior, es decir, lo que yo tome en mi alimentación, en mi suplementación, ¿verdad? Vitaminas, minerales, de adentro hacia afuera va a estimular el crecimiento del cabello, ¿verdad? Las pastillitas realmente no están hechas para colocarse de forma tópica, en algunas mujeres puede llegar también a irritar el cuero cabelludo, ¿verdad? La piel del cuero cabelludo porque no es un medicamento para uso tópico, ¿verdad? Carolina dice que nunca lo había escuchado. Ok, entonces, sí hay un problema de que el cabello está muy graso, de que tengo la piel muy grasa, ¿verdad? De que esto me genera caspa, definitivamente, vía oral, o sea, tomadas, las pastillas me pueden ayudar, 100% me pueden ayudar. Pero disueltas en el champú realmente no van a tener ningún efecto, al menos comprobado por la ciencia, ¿verdad? No está comprobado y realmente lo que sí tenemos comprobado con ciencia es que el cabello crece por estímulo interno, ¿verdad? Entonces, realmente, majarlas y echarlas en el champú, mejor vía oral. Ok, esta creo que la vi en el chat, ¿verdad? Consumir pastillas me puede producir várices. Várices, entiéndase, arañitas, mal circulación, dolor de piernas, ¿verdad? Ustedes, ¿qué dicen? ¿Les ha pasado? ¿O han escuchado? ¿Qué piensan? Que pueden producir várices. Pamela Vadilla, sí, verdadero. Valeria dice no. Yesenia Uwando dice verdadero. Paola dice verdad, Carolina dice sí. Ok, vamos a ver. Las pastillas en personas, en mujeres que ya tienen un antecedente de mal circulación, sí pueden aumentar los síntomas secundarios. Digamos, pueden aumentar el efecto de ya esa predisposición que yo tenía a tener mal circulación. Que yo sea una mujer que nunca ha padecido de eso, ni tengo familiares que padecen, y empecé a tomar las pastillas y me sucedió, realmente no se ha comprobado que sea así. Es decir, de nuevo, de primera instancia, de primera causa, las pastillas no se ha visto que tengan ese efecto. Pero en mujeres que tienen el antecedente, ya sea propio o familiar de tener várices o mal circulación, se ha visto que sí puede empeorar los síntomas ya existentes. De acuerdo, entonces lo que tenemos que hacer es que en estas mujeres tenemos que buscar una anticonceptiva que sea una dosis muy bajita de estrógeno y que no tenga ese efecto adverso. Entonces, hoy en día existen anticonceptivas súper buenas que ya no tienen ese efecto, de hecho están aprobadas su uso hasta en pacientes de 50 años, ¿verdad? Pero sí hay que buscar la más adecuada, porque sí, en mujeres que tienen esa predisposición, que han tenido ese antecedente familiar o propio, sí se pueden ver afectadas con el consumo de las pastillas. Ok, la pastilla no falla, es 100% efectiva. ¿Ustedes qué dicen? Falso. Ignacio dice, ojalá. Paola dice, falso. Podría fallar como cualquier método. No, 100% y depende. Ok, falso. Ok, ningún método anticonceptivo nos puede ofrecer un 100% de efectividad. De acuerdo, claro que falla, no hay nada seguro, efectivamente. Ahora, ¿qué creen ustedes que puede hacer que falle la pastilla? Porque si se toma de manera correcta, la pastilla puede ser hasta 99.9% efectiva. ¿Qué cosas creen ustedes que pueden hacer que la pastilla no me funcione? A ver si se les ocurre alguna. Ok. Vamos a ver si ponen, ¿qué cosas creen ustedes que pueden provocar fallo anticonceptivo con pastillas? Ok, no consumir a una hora fija, tomármela en horas diferentes. Ajá. Esa es una, ¿verdad? Efectivamente, si yo empiezo a fallar con la toma de forma constante, pues voy a disminuir la efectividad de la pastilla. No sé si se les ocurre alguna otra. Tomar la otra hora o tomarse dos el mismo día cuando se le olvidó el anterior. Ok. Combinación con otros fármacos, ¿correcto? Mezcla con otras sustancias que neutralicen el efecto. Ok. Consumir las días sí y días no. Exacto. Súper bien. Ok. Ya me dijeron dos de las más frecuentes. Número uno, la toma. Que la toma no sea la adecuada. Es decir, se me olvidó la pastilla, no me la tomé, llego, ¿verdad? Y como dicen por ahí, cuando es miércoles y según el blister de pastillas es lunes, ¿verdad? Entonces, terrible. Eso definitivamente pues le va a bajar la efectividad a la pastilla. Esa es número uno. Número dos, la que mencionaban, mezclarla con medicamentos que disminuyen la efectividad, por ejemplo, algunos antibióticos. Entonces, de repente me dio una infección de oído, fui a Levi's, me recetaron un antibiótico, no avisé que estaba con pastillas y era un antibiótico que disminuía la efectividad de la pastilla, aumenta el riesgo de embarazo, hay fallo terapéutico. Y la tercera más frecuente es diarrea o vómito en las dos horas posteriores a la toma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente, al igual que los medicamentos, disminuye el tiempo de absorción y no se absorbe el principio activo, es como si no me hubiera tomado la pastilla. Entonces, las tres más frecuentes son estas. Número uno, no tomo la pastilla todos los días a la misma hora. Número dos, medicamentos. Por ejemplo, los antibióticos. Y número tres, diarrea o vómito dos horas posterior a la toma. ¿De acuerdo? Esas son las tres más frecuentes. Ok. Hay que hacer descansos al tomar pastillas anticonceptivas por periodos prolongados. Esto también es una de las dudas más frecuentes, ¿verdad? Por lo general, en chicas que ya llevan dos, tres años, cinco años, la pregunta es, ¿me da miedo? ¿Que la pastilla ya no sea efectiva después de un tiempo? ¿Tengo que cambiarla o mejor descanso un mes y la vuelvo a iniciar? ¿Ustedes que dicen es necesario hacer descansos cuando llevo varios tiempos tomando la pastilla? Valeria dice no, Ignacio dice no. Ok. Paola dice no, Yesenia dice falso. Súper. Carolina dice no. Ok. Efectivamente, esto no es necesario. Al contrario, ¿verdad? Cada vez que nosotros ya tenemos cierto tiempo tomando las pastillas, el riesgo de embarazo, de sangrado, alcanza como una meseta, donde se hace ya el riesgo mínimo que vamos a tener. Cada vez que yo corto y vuelvo a iniciar, devuelvo ese riesgo al pico inicial como si fuera apenas el primer día que lo estoy tomando. O sea, si ya yo llevaba un año y ya tenía la piel súper bonita, ya el sangrado se me había controlado, y de repente se me ocurre que para desintoxicar este mendo la voy a tomar, cuando la retomo al mes siguiente, lo más probable es que tenga un súper descontrol, tanto a nivel de piel como a nivel de sangrado. Otra vez empiezo como si fuera el primer día que la estoy tomando. Entonces, chicas de verdad, tranquilas, si están tomando pastillas de planificar y ya tienen tiempito tomándolas y se sienten bien, porque eso es otro detalle, ok, no es lo mismo que hayan pasado cinco años y que ya yo sienta que la pastilla no me está cayendo bien, a que hayan pasado cinco años y yo me sienta perfecta, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes están con la pastilla, ha pasado tiempo y ustedes se sienten bien, por favor, continúenla, no hagan caso, no tienen que hacer cortes, pausas, descansos, desintoxicaciones, no es necesario. Si se sienten como que el cuerpo ya no acepta tan bien la pastilla, vuelven a tener efectivos secundarios como tenían al inicio, ya pasan los 35 años y tienen algún otro factor de riesgo, diabetes, hipertensión, sobrepeso, se puede valorar si hacer un cambio, pero si no, tomen la pastilla tranquila, si no hagan caso de lo que la gente a veces dice, justamente como les decía al inicio, imaginándose que tenemos las pastillas que teníamos en los 80, 70, cuando eran dosis mucho más altas y si un mayor riesgo de efectos secundarios, ¿ok? Esta, no debo tomar la pastilla pasado los 35 años, esta también es una duda muy frecuente, ¿qué dicen ustedes? ¿Hasta qué edad se puede planificar con pastillas? Yesenia dice falso. Vamos a ver si alguien más, ¿qué piensan? Ya cumplí 35, no es bueno que siga con la pastilla. Paula dice falso, creo que es falso, no hay una edad específica. Hasta que se le vaya la menstruación, 50 años o cuando suceda, ¿ok? Perfecto, ok. Lo que dice Valeria es muy cierto, ¿verdad? Y realmente sí, yo tengo 50 años, pero todavía sigo menstruando, tengo riesgo de embarazo. Menor, pero todavía tengo posibilidad de quedar embarazada, definitivamente tengo que planificar, ¿verdad? Es falso. La mayoría de mujeres, una vez que cumple los 35 años, la recomendación es cambiar por una anticonceptiva que tenga microdosis, es decir, que sea una dosis bien bajita, principalmente una dosis bien bajita estrogénica, pero perfectamente con acompañamiento médico, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación. Pasados los 35 años, pueden perfectamente seguir consumiendo sus pastillas de planificar. Nosotros tenemos una que se llama Beleza, ¿verdad? Que de hecho está aprobada para su uso hasta los 50 años. Tiene estudios desde los 18 hasta los 50 años. Justamente lo que les decía, hoy en día tenemos, yo les digo como pastillas de tercera generación, ya lo último, que incluso se puede utilizar de manera muy segura y muy tranquila en pacientes que ya están, ¿verdad?, rozando los 50, 51, que quieren regular, que están entrando a la menopausia y les va súper bien. Ok. Con eso terminaríamos lo que serían los mitos y realidades, ¿verdad? Muchísimas gracias por participar, me encanta que están escribiendo mucho en el chat, muchísimas gracias por la atención. Y para ir finalizando, les quiero presentar Primavela, que es la anticonceptiva que traíamos hoy para mostrarles. Es una anticonceptiva que tiene una combinación de dos hormonas femeninas, la drospirenona y el etinil estradiol. Es un anticonceptivo en dosis bajas y tiene un índice de seguridad de PER de 0.2. Este índice de PER lo que nos habla es de que todo aquel anticonceptivo que tenga menos de 1 de seguridad es muy seguro, ¿ok? En este caso Primavela tiene un índice de PER de 0.2. Es una anticonceptiva que además de ayudarnos a prevenir un embarazo no deseado, nos ayuda a controlar el peso por la drospirenona, que justamente es ese compuesto que les comentaba, que nos ayuda a no retener líquido, nos ayuda a reducir el acné y a mejorar la piel y el cabello graso. Entonces, ¿cómo va a actuar Primavela? Bueno, inhibe la ovulación, ¿verdad? Ese es su principal mecanismo de acción. Entonces, el ovario se queda como dormidito y no ocurre ovulación. El moco cervical se vuelve más espeso, entonces a los espermatozoides se les dificulta ascender por el útero hasta llegar a la trompa. Y además, el endometrio, que es esa capa que se desprende cuando arreglamos, se hace muy delgadito, tanto que en caso de que ocurriera una fecundación, que es casi, ¿verdad? No pasa, es muy poco probable, pero si ocurriera, el endometrio está tan delgadito que no puede albergar una gestación. ¿Cómo se inicia Primavela? Bueno, si no están tomando ningún anticonceptivo, entonces el primer día de la regla toman la primer tableta y van tomando una todos los días a la misma hora hasta finalizar todo el paquete. Para sustituir otro método, entonces terminamos el que estamos utilizando, digamos que estamos tomando pastillas, entonces cuando terminamos la última con principio activo, sin hacer el descanso ni el placebo, empezamos al día siguiente con la primera de Primavela. Y para sustituir un anillo, un parche, un implante, un DIU, ¿verdad? Para sustituir otro método anticonceptivo, únicamente lo que hacemos es, el día que nos toca el cambio, no sustituimos por el igual, empezamos con Primavela. Ok. Primavela es un anticonceptivo que trae 21 tabletas con principio activo, se va a hacer una pausa de 7 días y al día 8 volvemos a empezar con un paquete nuevo. Los primeros 7 días se recomienda protección con un método alternativo, por ejemplo, un preservativo a partir del día 8 de únicamente el primer paquete, ya estamos completamente protegidas contra un embarazo. ¿Qué pasa si se me olvida una pastilla? Bueno, Primavela nos da 12 horas de protección por olvido. Si han pasado menos de 12 horas desde el olvido, la eficacia se completa, se mantiene, ¿de acuerdo? No se pierde. Si ya son más de 12 horas desde el olvido, entonces sí, apenas me acuerdo, me la tome, así esto implica tomar dos juntas, no pasa nada, y me cuido con preservativo los siguientes 7 días. Durante los primeros 3 meses de uso de cualquier método anticonceptivo hormonal, se pueden sentir ciertos efectillos secundarios, como un poquito de dolor de cabeza, un poquito de náusea, tal vez un poquito de dolor abdominal. Pasados los primeros 3 meses, esto tiene que desaparecer, ¿de acuerdo? Es lo que les decía, si ustedes llevan 6 meses, un año, planificando con una pastilla y no se sienten bien, hay que hacer un cambio, ¿verdad? El método anticonceptivo ideal es aquel que me provee confort y seguridad, las dos cosas. Ok, ¿a quiénes no les vamos a recomendar usar Primavela? Bueno, mujeres que hayan tenido antecedente o presencia de trombosis, es decir, de cuájulos en la sangre, que tengan factores de riesgo para tener un cuájulo en la sangre, que tengan migrañas, que tengan síntomas neurológicos bastante intensos, pacientes que tengan diabetes avanzada, que ya tenga compromiso vascular, pacientes que hayan tenido una pancreatitis por tener los triglicéridos muy altos, que tengan alguna enfermedad hepática o renal muy grave, que tengan algún tumor en el hígado, que tengan algún cáncer, que tengan algún sangrado, que todavía no sepan de a dónde viene o por qué se da, embarazo o lactancia no se puede utilizar, o que tengan alguna alergia a alguno de los componentes. Ok, listo, muchísimas gracias por la atención, por acá les estoy dejando mi correo personal, es k.vega.gooties.com, si alguien quiere hacer alguna consulta por privado, o le quedó alguna duda, quiere empezar el anticonceptivo, me pueden escribir con toda confianza, yo casi siempre todos los días reviso el correo, para ver, si alguna no quiere hacer ahorita la pregunta pública, me pueden escribir y con todo gusto les puedo ayudar. Eso sería, muchísimas gracias, un placer haber estado con ustedes el día de hoy, y nada más me indican en qué momento hacemos la pregunta para la rifa. Gracias, Kaylin, si gustas te voy a hacer un par de consultitas que nos quedaron en el chat, para que las podamos responder, y después de eso, una vez terminado ese espacio, podemos hacer la preguntita para ver quién sale pobrecido con ese difusor. Muy bien, de pronto alguna las ha sido contestando, entonces ahí me indicas, nos preguntan si los métodos anticonceptivos pueden afectar la presión arterial. Ok, no, la gran mayoría han demostrado no tener ningún efecto sobre el metabolismo, son neutros, lo que sí es que digamos en alguna paciente que tenga una hipertensión, que no esté bien controlada, que además digamos tenga sobrepeso, que además sea diabética, ya eso le aumenta mucho el riesgo cardiovascular. Entonces no es que no las pueda utilizar, pero definitivamente le haría dos recomendaciones, uno que primero consulte, ¿verdad? Para asegurarse de que su hipertensión esté bien controlada con tratamiento, y número dos, que busque un anticonceptivo que sea de dosis bien bajita. Por ejemplo, yo le recomendaría Beleza, es una de las más naturales, las más suavecitas, y que no tiene ningún efecto sobre el metabolismo, entonces no le va ni a aumentar ni a disminuir. El problema no está directamente en si causa o no hipertensión, ¿verdad? O sea, agrava o no la hipertensión, sino que eso suma factores de riesgo cardiovascular. Entonces hay que tomarla con supervisión médica y buscar una dosis bien bajita, pero realmente pues no hay ningún problema. Excelente, gracias. Kaylin, en la misma línea nos consultan si el consumo de anticonceptivos orales a largo plazo aumenta el riesgo de que se produzca una trombosis venosa profunda. Ok, el riesgo existe, ¿verdad? Ocurre, pero el riesgo número uno es muy bajo, y principalmente se ha visto en mujeres que tengan ya predisposición, que es lo que te decía. Por ejemplo, una paciente que tenga 35 años, que tenga sobrepeso, que sea hipertensa y que fume. No se le pueden dar anticonceptivas porque eso va a aumentar junto con los otros factores de riesgo, el riesgo de una trombosis, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y número dos, hoy en día nuevamente tenemos pastillas de planificar con una microdosis de estrógeno y con estrógenos que son vivo idénticos a los naturales, que después de evaluar a la paciente, a ver si ella personalmente tiene factores de riesgo, se le puede dar sin ningún problema, ¿verdad? Ahora, si estamos hablando de una paciente que la mamá tuvo una trombosis venosa profunda, que ella tiene várices, ¿ok? Que no las tiene con tratamiento y que además tiene sobrepeso y hipertensión, pues definitivamente no, ¿verdad? Si yo soy una mujer joven que no tengo factores de riesgo, tal vez tengo algún antecedente familiar de trombosis, pero yo me alimento saludable, tengo un peso saludable, me mantengo bien hidratada, con una pastilla de dosis baja, perfectamente puedo utilizarlo como método anticonceptivo, ¿verdad? Entonces, por ahí hay que hacer como la valoración. La pastilla per se, junto con otros factores de riesgo, personales o familiares, eventualmente sí podría aumentar el riesgo de tener una trombosis, ¿verdad? Por eso la importancia, número uno, de buscar la pastilla más adecuada en la paciente adecuada, que sean micro dosis, que tengan dosis compuestos, que sean más similares a los naturales, se puede utilizar sin mayor problema, ¿verdad? Pero siempre con supervisión médica. Excelente, muchas gracias por la respuesta. También nos consultan si la anticoncepción hormonal inhibe la ovulación o bien qué sucede con los ovulos. Ok, sí, inhibe la ovulación, ese es su principal mecanismo de acción para prevenir un embarazo. Cuando, digamos, nosotros funcionamos con un eje que es, ¿verdad? Cerebro, ¿verdad? Hipófisis y ovario, ¿verdad? Hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿de acuerdo? Entonces, en ese eje, cuando el ovario ya produce hormonas, se le avisa al cerebro que ya nos tiene que producir, ¿qué es lo que hacemos con las pastillas? Le damos a entender al cerebro que el ovario ya produjo esas hormonas y que ya no tiene que estimularlo para que él mismo lo haga, ¿de acuerdo? Entonces, el ovario lo que hace es como que se queda ahí engañado, dormidito, porque ya le dijimos al cerebro que ya hay hormona que no tiene que estimular al ovario para que él lo haga y entonces no se produce la ovulación, ¿verdad? No es que los óvulos se pierden o se desechan o se acumulan, ¿verdad? El ovario está ahí como dormidito, ¿verdad? Una vez que se suspende la toma de la pastilla, el ovario retoma la acción porque entonces el cerebro ya recibe que no hay hormona porque no la estamos tomando. Pero ese es el principal efecto de acción, su mecanismo de acción y es, o sea, no pasa nada. Así es como funcionan. No ovulamos, no hay fecundación, no hay un embarazo. Una vez que suspendemos la pastilla, el ovario retoma la función. Bien, muchas gracias. La siguiente consulta nos indican en el chat. ¿La pastilla del día después puede dejar fértil a una mujer después de consumirla tres veces al año? De pronto nos podría indicar la persona si se refiere a infértil, tal vez. Sí, me imagino que es infértil, ¿verdad? Vamos a ver. Un detalle muy importante que tenemos que tener muy claro es que la pastilla del día después es un método de emergencia, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que sea un método de emergencia? Que se utiliza cuando falló el método anticonceptivo que yo estaba utilizando o tuve una relación sexual de riesgo sin ningún anticonceptivo, ¿ok? No es un método de planificación, es un método anticonceptivo de emergencia como su nombre lo indica. Entonces, no lo puedo usar como método de planificación porque su uso está restringido a máximo dos, tres veces en un año. Se acabó, ¿verdad? Entonces, si quieres tener relaciones sexuales esporádicas yo te recomendaría número uno, preservativo siempre, prevenir enfermedades de transmisión sexual y número dos, un método anticonceptivo, el que más te guste, pastillas, inyección, anillo, parche, implante, DIU, el que más te funcione. Pero siempre tengan en cuenta esto, la pastilla del día después es un método anticonceptivo de emergencia, es decir, cuando falló el método anticonceptivo que yo estaba utilizando o cuando del todo ocasionalmente no utilicé nada en una relación sexual de riesgo, pero no es un método anticonceptivo, digamos para usarlo como que yo planifico con la pastilla del día después, no se puede utilizar de esa forma. ¿Por qué? Porque está limitado su uso a máximo tres veces en un año porque es una carga hormonal bastante grande, ¿verdad? Entonces, el desequilibrio hormonal que puede generar a largo plazo no necesariamente que, digamos, te vaya a dejar infértil directamente, pero sí te va a provocar muchísimos efectos hormonales y mucho desequilibrio, mucho descontrol, sangrados anormales, náuseas, vómitos, ¿verdad? Aumenta el riesgo de padecer cáncer, o sea, es una dosis que se utiliza justamente en un periodo de tiempo donde es corto y, como te digo, no más de tres veces en un año. Entonces, esa sería la respuesta. No tanto que, o sea, la preocupación no es si te puede dejar o no infértil, eventualmente esto no va a pasar, ¿verdad? O sea, directamente por utilizar la pastilla del día después más de tres veces, pero definitivamente no es lo recomendado por los efectos adversos que puede llegar a tener, el desequilibrio que puede llegar a generar y porque no es un método de planificación, es simplemente en caso de emergencia. Busca mejor un método anticonceptivo que puedas utilizar a diario, el que más te guste y si son relaciones sexuales esporádicas, siempre preservativo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una preguntita más, tenemos varias consultas, sé que las personas, es un tema de mucho interés. Por temas de espacios, vamos a hacer una última preguntita y las otras dudas o consultas que tengo las vamos a responder por correo electrónico. De igual forma, la doctora nos está dejando su contacto por si ustedes tienen una pregunta más específica, se la puedan hacer llegar a través de su correo y ella con mucho gusto les va a dar respuesta. Entonces, vamos a ver la última preguntita, nos consultan si una persona con migraña de aura puede planificar. No se recomienda tanto, ¿verdad? Porque las anticonceptivas pueden llegar a agravar los síntomas de las migrañas con aura, ¿verdad? Entonces, yo les recomendaría, número uno, evaluar si efectivamente lo que tiene es una migraña con aura. Número dos, si está bien controlada, qué tratamiento estás utilizando. Y número tres, si quieres intentarlo, no es tampoco como que haya mayor contraindicación. Si lo haces con supervisión médica, buscar una anticonceptiva que sea bien natural y con microdosis, ¿verdad? Que te permita no aumentar el riesgo de efectos secundarios. Pero, con supervisión médica, después de evaluar si está o no bien controlada y con una anticonceptiva de dosis baja, no veo mayor problema. Excelente. Bien, muchas gracias a todas las personas que nos hicieron llegar sus consultas y preguntas. Esperamos hayan podido resolver sus dudas y haya sido aprovecho este espacio. Bien, ahora vamos a continuar y la doctora va a hacerles una preguntita para ver quién la responde. En la barra de abajo hay un ícono que dice más. Ahí ustedes pueden reaccionar y pueden levantar la mano. Entonces, quienes quieran responder la pregunta, levantan la mano y abrimos el micrófono en orden de las personas que fueron levantando primero las manos. ¿De acuerdo? Adelante, doctora. Ok, la preguntita que les tengo es, bueno, menciónenme tres casos, los tres casos que dije, ¿verdad? En los que puede haber fallo de la pastilla de planificar. Les di tres, ¿verdad? Muchos también pusieron en el chat. Entonces, el primero que levante la mano y me diga cuáles fueron los tres más frecuentes por los que puede fallar el anticonceptivo. Sí, tenemos aquí a Paola. Ella fue la que levantó primero la mano. Entonces, vamos a solicitarle que active su micrófono. Listo, Paola, ya puedes hablar. Bueno, los días posteriores se toma la pastilla que le agarre diarrea o vómito. Bueno, después de tomarse la pastilla ocasiones diarrea o vómito, horarios anormales a tomarse la pastilla, no siempre en los horarios. Bueno, ok, no sé si la perdimos o se fue la conexión. Paola, ¿estás ahí? Si no, pasaríamos a la siguiente persona. Sí. Listo, entonces pasamos a Carolina Pérez. No me escuchó. No, se te cortó la conexión. la conexión. Ahora sí. Sí. Paola, ¿estás ahí? Se perdió la conexión. Vamos a ver, si te parece Paola, puedes escribir las opciones en el chat en este momento, si no le tendríamos que dar la oportunidad a otra persona porque efectivamente no te escuchamos. entonces tenés un minuto para escribir las opciones en el chat. Gracias. 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 Ok, todavía le falta una. Vamos a darle 30 segundos y si no pasamos a la siguiente persona. Todavía te falta una porque me estás diciendo la misma, ¿verdad? Es que hay vómito y diarrea después de la toma, no tomarla todos los días o tener horarios irregulares, sería la misma, falta todavía una. Entonces, no sé si le damos chance al siguiente chico. Perfecto. Listo. Adelante. Vamos con la segunda persona que veo acá con la mano levantada que es Ignacio Vargas. ¿Me escuchan? Sí. Ok, ¿puedo repetir las mismas? Sí, sí. Sí, ahí les está faltando una. Ok, este, bueno, una es esa de horarios irregulares. Ok. La otra sería el de vómito y diarrea porque la estaría expulsando. Y la otra sería con los antibióticos. Medicamentos, correcto. Esas son las tres, ¿verdad? Entonces, medicamentos, vómito, diarrea, dos horas posterior a la toma o tener una toma irregular. Listo. Ignacio, no sé si me puedes por favor poner por mensajito privado tu nombre completo, tu cédula y tu número de teléfono para que el día de mañana te contacten y coordinen la entrega del difusor. Ok. ¿Mensaje privado por aquí? O puede ser acá en el chat si no tienes problema con que vean tu nombre completo, la cédula y el número de teléfono puede ser por acá o puede ser también por chat privado. Ok. Tal vez hacer la aclaración Ignacio que en el chat vos podés seleccionar a quién le envías la información. En la parte superior dice enviar a entonces vos ahí en la flechita buscas el nombre de la doctora y le envías el mensaje solo a la doctora si se lo querés enviar de forma privada. Perfecto, muy bien. Muchas gracias y muchas gracias a la doctora. Voy a compartirles un minutito pantalla para ir finalizando este espacio. Bueno, contarles que el chat les estamos compartiendo un enlace para que nos hagan sus comentarios acerca a la actividad del día de hoy. Su opinión es muy importante para nosotras y para seguir mejorando próximos espacios. No les va a tomar más de cinco minutitos llenarlo, así que le agradecemos. Bien, queremos hacerle entrega a la doctora Kaylin este certificado de agradecimiento por la charla del día de hoy mitos y realidades sobre la sexualidad y la anticoncepción. Kaylin, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y compartiéndonos este tema tan importante. No, con muchísimo gusto, muchísimas gracias a todos, de verdad que fue súper bonito, me gusta mucho hacer charlas cuando están tan activos, cuando participan, cuando comentan, lástima, ¿verdad? Que no tenemos más tiempo para haber contestado todas las preguntitas, probablemente, ¿verdad? Y ojalá que en una futura ocasión podamos volver a tener este espacio, hablar de algún otro tema y contestar todas las dudas que tengan. Muchísimas gracias a ustedes y felicitarlos también, ¿verdad? Por abrir este espacio para que podamos discutir de estos temas tan importantes. Muchas gracias. Y bien, finalmente agradecerle a todas las personas su participación en la actividad del día de hoy. Recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, en la página de la Universidad Castro Carazo o en la página de Bienestar Estudiantil Castro Carazo para que puedan ver las próximas actividades que estaremos realizando, de verdad que será un gusto contar con su compañía. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.